...del que la audiencia de la Nación está muy muy enterada desde el minuto uno, explotó en el peor momento de desprestigio de la denominada casta política. Fue casi al mismo tiempo en el que se conoció el dato más doloroso, el de ayer, recién Débora hacía referencia, los 18 millones y medio de argentinos sumidos en la pobreza, empezando por 6 de cada 10 niños a quienes ni siquiera les alcanza para alimentarse como corresponde. A propósito, más tempranito y ahora también, me permito recomendarles dos columnas de opinión. Una es la de Carlos Pañi, el oscuro silencio de la complicidad. Y la otra es la de Mariano Roa, periodista de Clarín, que empieza así. Pacto de silencio por las tarjetas de la corrupción, los contactos entre los K, la UCR y el PRO. Sugestivas charlas. Estas dos notas concluyen en lo que parece obvio. Ninguno de los líderes de las principales fuerzas políticas salió a condenar con fuerza el escándalo de las 48 tarjetas de corrupción que le permitió a ese señor que está en pantalla, Julio Chocolate Rigó, retirar 27 millones de pesos por mes de 47 personas distintas, quienes figuraban como cobrando un dinero por tareas en la legislatura de la provincia que aparentemente no cumplían. Tanto Pañi como Roa subrayaron el dato, a mi entender, más notorio. Ni siquiera salió a condenar el hecho Javier Milei, el candidato que más insistencia pone en denunciar de manera genérica la corrupción de la clase dirigente. Para ser sinceros, ayer Milei parecía más preocupado en advertir a sus conocidos, es una preocupación legítima, que podría explotar todos antes de diciembre de este año. Este año presentaba un cuadro que se viralizó mucho, esta especie de pronóstico de que podría explotar todo antes de diciembre de este año, según su visión, facilitaría la tarea de ajuste del próximo gobierno. Pero como si esto fuera poco, también ayer en el debate a candidatos a jefe de gobierno, el postulante de Milei, Ramiro Barra, fue atacado por el kirchnerista Leandro Santoro. Santoro lo vinculó con un caso de aparente corrupción empresaria. En el 2020 vos eras salido de Marco Labaña y se te inició una causa cuando recomendaste comprar acciones de una empresa constructora vinculada a Nicolás Caputo sin haber rendido el examen de idoneidad. La semana pasada la Cámara te confirmó la condena. Ahora que sos funcionario público, ¿pensás seguir recomendando la compra de acciones de empresas constructoras con contratos con el Estado de la ciudad vinculadas a la familia Macri? ¿Qué he visto? Una noticia de un medio kirchnerista que el kirchnerismo me quiere seguir persiguiendo como cuando me cerraron la empresa por hacer una operación que se llamaba Contrado con Liqui. Por eso me metí en política, por gente como vos, por la hipócrita que sos. Venir acá a dejar en frente de las cámaras decir que me persiguieron. ¿Sabes cuando me pusieron la multa a los siete días de haber asumido de diputado? Bueno, la audiencia que vio el debate y la que está viendo estos recortes ahora seguramente tendrá algo para sugerir o para opinar. Tras cartón lo volvieron a meter en el barro a Marra porque Marra hizo una mención a que vio una mamá en el medio de un piquete dando de mamar a un bebé y Vanina Bassi del frente de izquierda de los trabajadores le dijo palabra más, palabra menos ¿qué carajo te importa qué ande haciendo la gente por la calle? Aludiendo al tema de darle de mamar. Y la otra fue cuando también Bassi lo incluyó entre los cómplices del Chocovey a la par de dirigentes de Unión por la Patria y Juntos por el Cambio. Pero mientras celebraba ese debate estos postulantes, nosotros mostrábamos en Más Nación dos fotos de la Argentina más pobre. A ver si las podemos poner en pantalla. Una correspondía al conurbano bonaerense y la otra a una villa de la ciudad. Y las comparamos con otras dos fotos de los países más pobres del mundo. Ven, lo que están viendo, esto es en Haití, y lo que están viendo del lado argentino es en el conurbano bonaerense, en una localidad del conurbano bonaerense. Y la otra es en India. Bueno, en India tiene particularidades que en el mundo no se asimilan solamente con la pobreza, sino con la geopolítica, la cantidad de habitantes que tiene. Pero en Argentina lo que estamos viendo es una foto de la Villa 1114, donde todavía hay casillas al borde de, bueno, una vía de tren. En simultáneo, más a seguida de campaña, algunos dicen en otro mundo, sin explicar por qué, desde que asumió como ministro de Economía, ingresaron a la pobreza más de dos millones de argentinos. Y que la mayoría de ellos habitan en la provincia de Buenos Aires. Como ustedes saben, el distrito que gobierna, Axel Kicillof, y como también saben, el último refugio político de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Señor Luis Esteban Navaricio, buen día. Buen día, ¿cómo le va? ¿Qué dice el señor Luis Majul? ¿Cómo anda? Muy bien. Hola, Debbie. Buen día. Qué lindas que están, Chere, tus hijas. Ah, ¿viste? Muchas gracias. La vi aparte a plágen en la cosa de alta costura, ¿cómo se llaman en la cosa? Ah, estuve, sí, porque Sabiancita es un amigo, un genio total, así que estuve acompañándolo ayer. Muy linda. Era una top model más. ¿Sabés que estás trabajando con dos top models de Macul? No, no. Débora, sí, yo mido un metro cincuenta, no parece que hagamos todo. Con mi, perdón, última consideración estética. ¿Van con la remera? ¿La de Lincoln? ¿Van con la remera que tenés puesta, Majul? Sí, no son las galletitas, es Abraham Lincoln. A ver, te iba a decir, te saca... No, 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 no. Sí. No, pero a ver. No vine, no vine a... Como dice tu co... Tu co... ¿Equiper? No, el rosarino. Ah, el marido. Fito Paez, no vine a divertir a tu familia mientras el mundo se cae a pedazos. Mi cotarraño, ahí está. Y compañero de escuela. Linda remera. Muy linda. Con Lincoln. ¿Quién te la regaló? Mujer. Ah, muy bien. Muy bien la chica. ¿Habla castellano? Eso, español o... No lo sé. No sabemos. Muy linda remera. No se pregunta. Van con la remera. No lo sé, yo no pregunto. En noviembre vamos a hacer la nación, vamos a imponer la nación más en remera. Hace calor, chico, terminen la... Yo para contradecir a la gente me voy a poner una camisa. Pero cuando yo empecé a trabajar en la nación más eran todos empleados de una empresa de seguro. Empezamos con la polerita, con la remera, empezamos a mejorar, díganme si no. Sí, claro, hay que deconstruirse, chicos. Bueno, quiero decirte, no quiero monopolizar el tema, pero como yo entré un poquito antes a la nación. Y pasaba, no quiero nombrar gente, pasaba una y decía, yo decía, arreglate la camisa, arreglate la coroza, un poquitito más prolijo. Muy desalineado todo, ¿no? No, recuerdo también una vez que estábamos haciendo un programa de la noche y decía, che, y un colega me dice, ah, paso por ahí, si puedo paso por ahí. Le dije, ¿cómo si puedo paso? Aunque esto es televisión, es muy serio esto. O venís o no venís. Te estoy invitando a mi casa, a mi hogar en televisión. Si vas a pasar como para hacerme un favor, mejor no pasen. Ay, me muero por saber quién le dijo eso. No, y tuvimos un lindo café que terminó en cosas que aprendimos. ¿Y pasó? Sí, no pasó más. Cuando viene, viene de invitado o de columnista. Está muy bien. Bueno, ¿cómo están? No, quería hacer una última referencia a por qué yo metía dentro de los políticos en el barro de nuevo a Cristina queriéndose refugiar en la provincia de Buenos Aires. Porque hoy es jueves. Cristina va a intentar otra vez, Luis. Algo que venimos planteando todo el tiempo. Yo no vengo sosteniendo con gran preocupación y voy a volver. Recordemos que es para los que quizá no están... Ana María Figueroa es una rosarina, profesora de Derecho Constitucional en la Universidad Nacional de Rosario, que llega a la magistratura y hoy ocupa un cargo del máximo tribunal penal que tiene la República Argentina. La Corte, es verdad que es una instancia extraordinaria, pero el Tribunal Supremo penal es la Cámara de Casación. Esta mujer, en la Constitución que ella misma enseñaba en la ciudad de Rosario, cumplió el requisito de llegar a los 75 años sin acuerdo del Senado e ipso facto debe cesar en el cargo. Lo hizo saber la Corte con un voto unánime de los integrantes, diciendo, doctora Figueroa, ya no es más jueza. Hoy la vicepresidenta de la Nación, como cree que el derecho es un accesorio, un obstáculo que hay que saltar, va a proponer darle acuerdo a la doctora Figueroa. Yo voy a hacer permiso, Marina, me voy a enrolar en tu escuela. Yo voy a opelar a una sola cosa, porque no espero nada de la doctora Cristina Fernández, no espero nada de los amanuenses del Senado. Espero preguntar a la doctora Ana María Figueroa. Un cachito de dignidad. Y si sale y dice que no hagan eso porque va en contra de la Constitución que usted enseñaba en Rosario, digo, ¿no? Sí, sí, bueno, esta es la agenda paralela de Cristina. La agenda de la justicia, escindida totalmente de la realidad. Aparte que Cristina desconozco un fallo de la Corte, tampoco es novedad. Un fallo de la Corte en relación a la participación en la ciudad, no lo cumplimos. A Sosa. El procurador Sosa directamente en Santa Cruz, cuando lo sacan y finalmente la Corte dice que hay que reponerlo, como no querían cumplir con el fallo de la Corte, dijeron, bueno, listo, no existe más el cargo de procurador. Es histórico, ¿no? Es histórico. Pero por eso digo, pero no hay que quitar la responsabilidad. Lo digo porque la entrevisté muchas veces cuando yo trabajaba en Rosario, Luis fue muchas veces el programa. A la doctora Figueroa. En de 12 a 14, a la doctora Figueroa. Doctora Figueroa, usted tiene que salir y decir, no corresponde, no hagan esto porque yo no voy a aceptar. Muy bien, Luis, muy bien apuntado. Y esta cosa que algunos conservamos que es, no sé, la vergüenza propia. No, claro, claro. Porque después tiene que salir a la casa. Sí, llámalo, ética, dignidad, cumplimiento de la ley, respeto a la Constitución, mirá todas las cosas. Ustedes vieron, ¿no?, los ingresos de los jueces como la doctora Figueroa. Sí, claro. Y esto en el marco, yo digo, así como Luis a veces propone iniciativas interesantes, controvertidas, pero interesantes, yo propondría que luego de conocido el dato de pobreza, primero se llamen un poco a silencio, introspección. Digo todos, ¿eh?, para analizar cómo... Ayer estamos discutiendo en Más Nación, estamos debatiendo y nos apuntaban, estos datos de pobreza no convierten a la Argentina en el país más pobre del mundo, porque en el ranking nos falta para ser más pobre del mundo, pero sí, desde el punto de vista del potencial que tiene Argentina y de lo que pudo haber logrado es el país, desde el punto de vista del potencial, más pobre con respecto a lo que puede ser naturalmente, sin hacer locuras, ¿eh? Mirá, los países más pobres del mundo, muchos de ellos tuvieron tsunamis, guerras, este, no sé, este... Cantabria, Japón, la bomba, la bomba. Y a mí me parece que ese 40, yo lo sacaría y pondría el número de personas que representan, son 18.5 millones, 18 millones... 760, 670. 18 millones de argentinos, ¿te gusta? 18, entendemos la enormidad, 18 millones de argentinos... 18.632.562 personas. Son pobres. 218 canchas de River, si contamos 80 mil. Ahora, el kirchnerismo gobernó 16 de los últimos 20 años, 16 de los últimos 20, nos dejaron 18 millones de pobres, de los cuales, entre los adolescentes o menores de 17, la pobreza trepa casi al 60. Claro. Sí, eso es una generación perdida, y hay que sumarle, primero que es una foto vieja, porque es primer semestre y no tiene ponderado el impacto de la última devaluación. Segundo, la verdad que es redundante decirlo, pero no solo es una foto vieja, sino que es la clásica medida de la pobreza por ingresos, que es bastante imperfecta, y también toda la red de contención social, de ayuda del Estado, que es emisión monetaria, etc., que hace que ese número no sea al menos 10 puntos más. Sí. Hoy daba el dato Pablo Fernández Blanco. Ayer, Sergio Massa, creo que desde Ensenada fue, ¿no? Corríjame. Habló de, en alguno de los actos políticos que hizo, habló de la pobreza en los siguientes términos. Es cierto, generamos empleo, pero también es cierto que el salario no alcanza. Es cierto, construimos Estado, pero también es cierto que no nos alcanzó para derrotar la pobreza. Es cierto, recuperamos parte de nuestro modelo de desarrollo económico, pero también es cierto que perdimos reservas, que podríamos haber cuidado y que hoy harían que frente a la sequía nuestra economía esté mucho más fuerte. Bueno, primero hay que poner los datos sobre la mesa. Desde que asumió Massa, se sumaron a la República Argentina más de 2 millones de pobres. Más de 2 millones de pobres. Massa asumió en septiembre del año pasado, ¿no? Agosto, agosto, agosto. Agosto del año pasado y se sumaron ya 2 millones de pobres. Después, el concepto de construimos más Estado, es un concepto abstracto, ¿viste? Construimos ciudadanía, construimos derechos. No, todavía falta. ¿Qué falta? 16 de los últimos 20 años, 16 años. ¿No te parece suficiente tiempo para intentar una transformación en la Argentina? 16 años con estos niveles de pobreza. ¿No les da la cara? A mí la verdad que yo no entiendo cómo todavía pueden hacer campaña diciendo, ahora vamos a, porque aún nos falta. 16 años. Yo, así como muchas veces cuando yo digo que no entiendo, ustedes me dicen, ¿cómo te sorprende? Yo respondería, ¿cómo te sorprende? En una fuerza política que durante años estuvo mintiendo y manipulando los datos de pobreza. Desde cuando la presidenta fue a Italia, a una reunión de la FAO, a decir que en la Argentina había el 5% de pobreza. Y nadie decía nada. Mentían los datos de la inflación. No, que era estigmatizante. Fue en tu programa, Luis, cuando Kicillof, no recuerdo si fue en tu programa. No, no, yo lo entrevisté. Cuando dijo que era estigmatizante medir la pobreza. Sí, digo, ¿por qué no miden la pobreza? Es una manipulación escandalosa de las estadísticas. En el mundo, si vos sos un funcionario y dejás de medir un dato tan sensible como la pobreza, te echan de una patada en el... Y Kicillof dijo, no, lo decimos porque es estigmatizante. Pero, perdón, no quiero mezclar una cosa con la otra, pero es el concepto de cómo hace política. Así como Cristina cree que la Corte Suprema no existe y que puede reponer una jueza que ya fue apartada por la Corte Suprema con los libros de la Constitución, Kicillof, como ministro de Economía, creía que podía eliminar los datos de la pobreza, que podía restatizar YPF sin ningún costo. Y hoy vamos a terminar pagando 16.000 millones de dólares. De nuevo, para la Argentina, 16.000 millones de dólares. Yo no sé qué representa. ¿Representa? Bueno, es un cálculo que cada uno de todos nosotros, junto con nuestros nietos, vamos a tener que seguir pagando durante este año. Además, el ministro recién decía, no, pudimos terminar con la pobreza. Hay que recordarle que la razón principal de que se sigan incorporando pobres, y como decía más temprano Débora, que hoy los laburantes ingresen en este sector que está por debajo de la línea, es la inflación. O sea, no se trata de que no pudo eliminar la pobreza recibida como pesada herencia, se trata de que genera pobres minuto a minuto. Inflación que sigan reproduccionando y multiplicando todos los días, cada cinco minutos en las últimas horas. Igual lo más grave es la pobreza estructural, porque vos el tema de la inflación la bajás o le mejorás el nivel de ingreso, le pones plata en el bolsillo y te cambia automáticamente el índice de pobreza. El problema es que detrás de esos números hay una pobreza estructural que te va a llevar décadas a revertir. Falta de acceso a la educación, al agua potable, a la higiene, a la salud. Y cuando Cristina va afuera y repite los números mentirosos de la Argentina en materia de pobreza, indigencia e inflación, es porque hay que decir también, porque dice, no, el Banco Mundial dijo, la FAO dijo, la FAO, el Banco Mundial, muchos de estos organismos toman los datos que le dan los propios países para hacer los indicadores. Y bueno, ¿y la Argentina le daba datos falsos? Bueno, y en el medio de todo esto, como decíamos, políticos en el barro, mucha chicana ayer en el debate entre los jefes de gobierno en la ciudad. Ah, lo vi entero, lo vi entero el debate. Los gustos en vida. Los gustos me los doy todos en vida, veo Senado TV, veo Diputado TV. Perdón, ¿podemos pedir a Teñiga que nos ponga el retorno de Luis porque escuchamos la voz en el piso? Yo tengo un conflicto, a ustedes los escucho bien, a la producción, a los gritos. No, no, te decía que lo vi entero al debate en el día ayer, yo defiendo un montón que haya debate y todo esto, me encantaría que de a poco nos fuéramos desestructurando, porque volvemos en un minuto a explicarme el plan de seguridad de la ciudad, y es medio difícil que lo puedas explicar. Y que no haya diálogo, viste, que tengas que esperar a que termine. Un debate, un debate, seguridad, debatan. Ahora, vi cosas, me parecieron cosas muy claras, había tres candidatos que iban con proyectos, un cuarto que era Marra con adjetivos a pegarle a Leandro Santoro, había tres y uno, por decirlo, un tono distinto de tres, y otro, francamente, que me sorprendió. Ahora vamos a ver unos cortes, pero del punto de vista político, Luis, Marina, Débora, ¿quién ganó el debate si hubo un ganador? La verdad que era muy difícil, porque Leandro Santoro parecía no ser kirchnerista, pero estaba Mariano Recalde y Lacan por al lado de él, o sea, lo acompañaron físicamente, raro. Bueno, Leandro Santoro diga que no es kirchnerista. Sí, ni parte de este gobierno. Pero digo, la candidata base, qué sé yo, es la izquierda, 1850, no la izquierda moderna de hoy, viste, o sea, una izquierda que diciendo todo era un problema de nada. Jorge Macri tuvo cosas interesantes, dijo, hay que derogar el código de planeamiento. ¿Y por qué no lo derogaste ahora? Claro, obvio. ¿No sos gobierno? Sí. La verdad que yo entiendo, viene de Vicente López, pero digo, fue sorprendente. Cuento caso que proponga el proyecto ya para que lo discute la legislatura. Por eso yo te dije, vamos a derogar, dice, ahora anuncia, ya presenté el proyecto de la legislatura. Fueron gobierno, hace dos años que ministro gobierno. Y Marra no hizo más que una ostentación de adjetivos en contra de Santoro particularmente y el resto. Ergo, si vos decís, ¿quién ganó? No sé. A ver, este corte, ¿qué les parece? Fue uno de los cortes más comentados. La verdad que me sorprende que te hayas presentado a candidato a jefe de gobierno siendo parte del gobierno nacional. Hay que ser muy cara dura. La verdad, Ramiro, te veo agrediendo. Creo que te estás haciendo daño. Los últimos días para vos fueron terribles. Has estado fuera de tu eje, insultando, inventando. Yo recién te pregunté, ¿qué vas a hacer con las empresas que vos propones que la gente compra acciones que son amigas de Macri y que tienen contratos en la ciudad? No dijiste nada. Dijiste, me persiguen. No, Ramiro, no te persiguen. A vos la Comisión Nacional de Valores te sancionó porque no rendiste un examen, el examen de idoneidad. El examen son 60 preguntas, multiple choice. Y tú dices, Ramiro, tenías recuperatorio. Sos la antimeritocracia, Ramiro. Venís a la televisión a mentir con mucha liviandad y haces todo lo contrario en tu vida. No rendiste el examen. Tenías una matrícula provisoria. Te tenías que presentar y no lo hiciste. ¿Y sabes cuál es tu verdadero problema? Que no te interesa gobernar la ciudad de Buenos Aires. Te interesa tener seguidores en las redes sociales. Bueno, la verdad que desde el punto de vista del debate galéctico, Santoro, que yo no tengo por qué elogiarlo, no me gusta el tipo de política que hace, su propuesta, le hizo bum, 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 no lo dejó ni respirar. No, pero digo, si vos me decís, a ver, ¿quién fue el más claro en la exposición? Lejos, Santoro. Fue el más claro. El problema es que yo se estaba deskishnerizando y en la tribuna tenía Recalde y La Cámpora. Sí, y sin embargo, cuando le preguntaron, creo que fue Marra el que le preguntó por el tema de la ley de alquileres, por qué está en contra de derogarla y por qué sostiene esta ley que generó las consecuencias que generó, salió con otra cosa. Pero es que el debate te permite eso. Sí, 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 claro, porque no hay obligación. Claro. De hecho, en el bloque de seguridad, Jorge Macri le hizo a Marra una pregunta sobre educación. Claro. Sí, Leandro Santoro es el que en una entrevista es canchero y está bien y responde. Y después cuando lo rascas un poco, bueno, hablemos de las propuestas, hablemos de tu gobierno también, viste, sos quien le dice... No, Macri le preguntó, por ejemplo, ¿por qué bancaste el quite de la coparticipación siendo porteño de la ciudad? Bueno, pero ahí pifia. Santoro dijo, yo no era diputado. Claro, bueno. Bueno, pero si vos le decís, ¿por qué bancaste y si no votaste? Sí, 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 si lo personalizaste, tiene que haber votado. Claro, 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 claro. Sí, pero, bueno, ¿y cuál es? Pero, ¿dió su posición, Santoro? Sí, dijo que iba a votar en contra de cualquier norma que implicara la quita de recursos en el... A partir de ese momento. Es contrafáctico, porque no lo hiciste. Bueno, y Marra respondió sobre ese examen que no rindió. No, dijo que era una noticia de un medio kirchnerista para perseguirlo. ¿Y qué tiene que ver? ¿Es verdad o no es verdad? Es que nadie entendió lo que te va a hacer. No te la agarré conmigo, Débora. No, no, pero yo pregunto acá, porque acá, digo, la verdad dejó de ser importante. Nosotros hacemos periodismo. ¿La verdad dejó de ser? ¿Es verdad o no es verdad? Hay un fallo de la cámara, efectivamente, que existe. Claro. Sí, que confirma que no se dio ese examen. Sería esto. Y después, hablando de Marra, ¿qué es cierto que esta última semana estuvo, viste, pifiando entre el tema de Paca Paca y San Martín y los españoles, por un lado, y no sé, un video que no sé si es viejo o no, yo lo vi el video, viste, en un momento, en el contexto diciéndote, viví de tus viejos, de tus amigos, de tus abuelos, es canchero, viste. Sí, sí, no lo vi. No sé, parecía, comprá Bitcoin, vende, vende, vende. Viste, uno hacía, Dios mío. A mí me preocupa si la propuesta gubernamental para la ciudad de Buenos Aires... Ah, que de paso, Jorge Macri reconoció que hay diferencia entre el norte y el sur, que el sur está postergado. Ah, menos malo. Sí, sí. Digo, pero digo, si el eje de campaña va a ser Paca Paca, yo ya... No, claro. Y hablaron... O el tema... He visto todo en la vida, claro. No, claro, o los viejos meados, viste. Me entendés. Que hay una cosa y dice, che, viejos meados. Y hablaron de lo importante, vos que lo viste entero, yo vi fragmentos, que es la seguridad. Hoy tuvimos tres hechos, uno, plena recoleta, una toma de un hotel habitado en Constitución. Un desastre. Hablaron de seguridad, Luis. A ver, de lo que se habló fue de hay que respetar a la policía, bueno, sería, hay que custodiar todas las... Nada. O sea, concretamente, por ejemplo, el tema de una guardia de infantería en condiciones de desalojar piquetes, una mayor presencia policial... Operativo, ¿no? No, 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 la verdad que nada, ¿eh? No, no, yo lo vi entero. Y Jorge Macri, bueno, me parece que fue Santoro el que lo desarticula un poco cuando le dice, bueno, ok, son gobierno, ¿por qué no lo hicieron? Pero es que ese era el punto más débil. De la misma manera que Massa no puede decir que hay que combatir la inflación, porque la verdad que es un chiste. Yo cuando lo escucho al ministro Massa decir, che, sos gobierno hace cuatro años, pero es verdad que no sea gobierno hace cuatro años. Y te voy a decir, la propuesta del candidato oficialista, un mea culpa, me complica, porque hace dos años que es ministro. Claro que sí. Habría que decirle arranque Diego, como le decía Correa, ¿te acuerdas? Como le dijo Correa hace mucho tiempo. Ahora, y después, el otro cruce fuerte, fuerte, fue cuando Ramiro Barra dijo, palabra más, palabra menos, pasé por un piquete, había una mujer andando a mamar a su bebé. Rarísimo, rarísimo. Vanina Bassi lo sacudió como diciendo, ¿qué carajo te importa? Eso fue un momento de mucha tensión. A ver. Yo los digo por experiencia personal. Tengo propuestas que voy a contar rápidamente, porque la verdad que me quedé indignado con lo que dijo acá la candidata, jefa de gobierno de la izquierda, que son la gente que vive de los pobres. Son la gente que se abusa de los pobres y se abusa de los chicos. Hoy, en el Ministerio de Trabajo, pasé caminando y vi un piquete. Había una mujer dándole a un bebé de mamar ahí en la calle. ¿Y a vos qué carajo te importa lo que hace la gente? Por favor, candidata. Por favor, a respetar los tiempos. A mí sí que me importa lo que hace vos. ¿Qué importa vos lo que hace la gente? Me importa lo que hace vos. Deja de meterte en los pobres. No hay un replicante a ambos. Por favor, candidatos. Ramiro Marra, candidato. Lo que acabas de hacer es lo que sueles hacer. No respetar las reglas. Te sacan del eje. Las propuestas después las voy a poner en redes sociales, no se preocupen, pero ya que aprovecho para tenerlas acá, se lo digo en la cara. Son unos delincuentes. Bueno. Por favor, silencio. Por favor, recordamos, respetar las normas. Lo que deberían hacer es no respetarse tanto y decir lo que piensan. ¿Qué nivel? No, él viste que dice voy a poner en las redes sociales mi propuesta. Claro, porque ellos creen que las redes sociales son la única manera de comunicar. Por eso no quieren a los periodistas. Por eso van contra todos los periodistas que no les agradan. Entonces, esto, lo que dijo Ramiro, es el punto clave porque la libertad avanza y mi ley va contra los periodistas y eso va a ir increyendo. Ellos creen que con las redes sociales comunican sin intermediación. Hacemos un esfuerzo por plantear qué pasó acá en este cruce. Yo voy a aportar mi granito de arena con dudas, porque no sé. Ramiro Marra, ¿qué planteaba? La idea de que, entiendo yo, no lo estoy defendiendo, que no puede haber una mamá con un bebé ni una mamá con niños en el medio de un piquete, ¿no? Que eso no puede ser, que no pueden cortar las calles, que no lo pueden usar de rehenes. Estoy reinterpretando a favor de Marra lo que... Y Valentina, perdón, Vanina... Basi. Basi. Biasi, Biasi, Biasi. Biasi. Un choque de cultura. Le planteó con otro choque de cultura. Las mamás, para mí, le quiso decir, las mamás le dan de beber, le dan de mamar a sus niños donde se les canta a cualquier mamá y es un derecho de cualquier mamá. Para mí, para mí... Para mí... Hablan de cosas distintas, decís vos. Está obvio que hablan de cosas distintas. Hablan de cosas distintas. O sea, es una pena, porque Marra tenía una razón para exponer, que es la utilización de madres y niños por muchos movimientos sociales a la hora de las movilizaciones para que no se puedan desalojar por la fuerza. Cosa que se hace. Se aprovechan de las madres y de los niños para que no puedan desalojar. Creo que el giro que utilizó fue muy poco feliz, el del amamantamiento. No, tendría que haber uso el de los niños, que es el que vemos todos los días en todos los cortes. El problema no es que amamante o no. El problema es que haya niños ahí. Que haya infancias. Y Biasi, ¿sabés qué era? Era un debate de 1850, de los liberales de 1850, de la izquierda de 1850. Estaban blancos y negros el debate. En ese sentido, que Jorge Macri había planteado una propuesta, planteó una propuesta que es denuncia penal para los padres y madres que usen a niños en los piquetes y en las marchas. Pero... Es gobierno. ¿De? Es gobierno. Claro. No, pero te digo, hay un problema que... Sí, sí, sí. Que cuando suma como jefe de gobierno. Resolver solamente con el código penal, frente al número que tenemos hoy de pobreza, es creer que vos podés tapar con el código penal una realidad social tremenda. Claro. Entonces digo, lo que hay que... Primero, atender... Ayer se dijo al pasar y nadie contestó que hay 17.000 personas en situación de no poder acceder a los comedores escolares. Yo traté de buscarlo, no lo pude... Se tiró. Pero como no hay debate, como no se discute esta cuestión... Ni se habla, ni se conversa. Tampoco se discutió, vos que lo viste completo, la cantidad de gente que está viviendo en las calles de la ciudad. No, no se mencionó eso. Porque es un fenómeno que ha ido creyendo. Yo sé que tiene una problemática multicausal, que hay paradores, pero que muchos no quieren ir, que está atravesado también por problemas familiares de consumo, de salud mental, bueno, de todo. Pero es impresionante lo que se ve en Buenos Aires, de, bueno, lugares que ya han sido apropiados por gente que pone sus colchones, que vive ahí. Se discute la escolaridad. Se le echaba en cara, pues, ¿sabés qué? La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires dice que a partir de los 45 días el Estado debe proveer de las distintas etapas de escolaridad. Es cierto que falta. Ahora, lo achacaba Santoro a Macri. Che, asómense en la provincia de Buenos Aires. No está siquiera a garantizar la educación primaria básica. Y los datos de Santoro los desmintió en Twitter la ministra Cuña. Sí. Eso sí. Igual, discuten sobre cuestiones personales. Ramiro Amorra, en un momento, su conclusión fue el kirchnerismo me persigue. Mirá. No dimos cuenta de lo que hizo Leandro Santoro. Se metió conmigo con la persecución. Constantemente es lo que hace el kirchnerismo. Lo vengo sufriendo en las últimas semanas con una campaña sucia. Hoy, Leandro Santoro dejó en evidencia que a mí me persiguieron. Y, aparte, con mentiras, por supuesto. ¿Quién le persiguió? Lo dijo en claro. La CNB. ¿Lo escucharon? Hace 23 años me dedico a ser broker de bolsa. La idoneidad se da por antigüedad. Se dio por antigüedad cuando se lo dio la ley. ¿Cómo? Hoy vino a decir acá a un debate. ¿Ustedes hicieron cuenta lo que hizo, la gravedad que tiene? O sea, dejó las manos todas marcadas. Y, aparte, dejó en claro también que estos días he sufrido una campaña sucia en base a que claramente se dan cuenta que lo voy a dejar tercero. ¿La idoneidad se da por antigüedad? Pregunto. No, hay un examen. ¿Y entonces? No, Santoro le dijo que no aprobó el examen. No se presentó. la idoneidad, dice, es una campaña sucia, es ficticio y la idoneidad se da por antigüedad como si fuera un carpetazo. ¿Es verdad o no es verdad? Claro, porque no es opinable. ¿La idoneidad se da por antigüedad? Lo que deberíamos hacer nosotros es ir a los papeles del caso. Obviamente. De la CNB para ver si se cumplió o no con la regulación prevista. Lo que son ciertos y verificables son los datos de pobreza que atraviesan a toda la República Argentina. O los casos de inseguridad como los que mostramos esta mañana. Algunos de ellos espeluznantes, nuevos modalidades. Si se confirma lo que nosotros vimos en un video, 20, 30 personas queriendo tomar un hotel en constitución, nueva modalidad de tomas. Empecemos a agarrarnos. Me dicen que son barras de fútbol. Barra de fútbol. Bueno, a ver quién los manda. Hay un parte policial. A ver quién los manda. Querido Luis, abrazo grande, arranca el programa, tenés un programón. Gracias, señor. Estoy viendo todo el equipo ahí. Así que te seguimos con mucha atención como todos los días. 10 y 25 de la mañana. Hay mucho para saber. Esto es lo que...